Aquí está el detalle de las forrajeras en plancha de urbanizadas de 4 milímetros con esas sierras de PVC que van en estos huevos y se van para su estado con el piso alámbrico urbanizado. Acá está el detalle de las percoleras en plancha de urbanizadas de 6 milímetros. Es importante que sea todo urbanizado para que no se pueda oxidar y tener una mayor duración. Gran Cajamero, septiembre de 2017.